Música No puedo Llevaba tres piazos mochilas pa'l camino Y parecía que no podía conseguirlo Todos decían por lo bajinista, está loco Después de hacerlo, mira, se comen los mocos Crecer es superarte, es derribar los muros Es pintar la pasta cuando no hay un puto duro Correr riesgos, salirse del fiesto A veces acertar, otras fallar, saber el precio Que se paga cuando no lo intentas, mejor no saberlo Que bajo manga gira el mundo el estraperlo Yo vengo con el Ritz, haz lo que quieras con el Pitz Me hablas de Pitz, a mi Protón, traga Platón, luego recita Si me condiciono, funciono mejor, me gusta la presión Seguiré el ritmo del más rápido, sincero Voy de cabeza a ruedo, estoy borracho Me pongo un reto y lo supero, eso como y me empacho La vida es ir subiendo, un escalón tras otro Nada que ver con un coche, una moto, estoy roto Necesito un poco de aliento, viento que sofre en contra Hago por lo que le uso a discutir con mis hombres Jugar a conquistar imperios, envolver con misterio El cuento que cuento, no abandonar mi criterio Hoy mi caché es un caché con el Richard Por los que roban a los ricos a deshuello Se fueron a juntar, se fueron a acampar Se fueron a cenar, pillaron algo pa' fumar Después una canción, luego traillaban no ser cuantas Tardes y noches de Maus cantando hasta las tantas Yo tranquilo, camino con sigilo Busco unirvana, un climas o algo parecido Alcanzar la cima sin que la noche se eche encima Apreciar la vida donde farolas no iluminan Cuando las cosas no salen bien Te preguntan de quién, de dónde viene, el porqué Si es verídico, solo es mero paripé Como el del PPVN Pasando de política, mejor yendo a la montañica Gozando en los pinisoles, la playica fumando Yervica, rica, chica Tira y no aflojes, pasemos de la primera cita Lo que se da no se quita Pues imposibles hay tal Lagunas Hay sangodir en tu silla De rigo, recorretado Que suene de biotea Personas razonables Ya han extingido No hay tratos agradables Para desconocidos Si he bebido del vaso prohibido Y he tenido un sueño divino Pero luego lo bueno se ha invertido Y ha aprendido que Si, que te levantas y si aprendes no pasa na' Pero el problema está cuando chocas Una y otra vez Tropiezas más de lo que esperabas Lo intento y no puedo Me siento y de nuevo Suena ese instrumento Me levanto Enlazo mi voz al viento Saco a mis argumentos Políticamente incorrectos desde mis adentros Y si por más que lo intento no puedo Y si por más que lo intento no puedo Y si por más que lo intento no puedo No puedo, no puedo El límite lo pones tú Me dijo lo imposible Quiero tocar la luna Tú siempre tan humilde Viven fingiendo Se sienten modernos A pesar del paso del tiempo Estoy viviendo invierno Y el que estuvo retuvo Pero el que no curró Nunca tuvo ni tendrá satisfacción Yo miro al cielo Y no aspiro a nada Y suspiro cuando De tanto en tanto cambia De bando susurro y canto Cambiar es normal Quien no cambia no vive Quien la recibe Si no luchas no sobrevive Esperar sentado es perder la vida Voy a entrar al aperinto Y no encontrar la salida La salida Y si por más que lo intento no puedo Y si por más que lo intento no puedo Me pongo un reto y lo supero Fin del juego Si necesito ayuda Que no te quepa duda Que volveré con ella Mas hoy ya no me preocupa Los golpes Es caja La noche A la taja Los días que pasan Luego serán los días que faltan Si no tengo un motivo Pa' levantar de la cama No sé que no sé Cuando haré comedia con mis ramas Y si por más que lo intento no puedo Y si por más que lo intento no puedo Y si por más que lo intento no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Looking out my window Sun shining bright Bouncing Trying to make things right I've got good music on my radio I can hear love suns playing From the door I don't want no one to come I can hear Alexis I can hear I can hear